Seguimos con cuando la mujer se encuentra con la menstruación. Seguimos con la salajot. El hombre y la mujer en ese momento no pueden sentarse en la misma mecedora, en la misma silla. Salvo que hay otra persona entre ellos que los separe. No deben viajar en el mismo compartimiento de un tren o dar un paseo en el mismo barco. Ni el mismo se hace por placer. Si eso se hace por placer, pero si viajan de una ciudad a otra por razones de negocios o familiares, es permisible, inclusive aunque estén solos, siempre que no se toquen. ¿Por qué? Porque un viaje, un paseo, eso trae sentimientos de uno hacia el otro y pueden caer, Dios no quiera, en una relación. Y no puede tener relaciones y en ese momento sería la impureza más grande. Él no debería mirar las partes del cuerpo que ella siempre lleva cubiertas, detallarlas, porque le van a dar ganas. Pero puede mirar las partes que nunca cubre, aunque él sienta placer en ello. No puede aspirar el perfume de ella y escuchar su canto, porque lo puede conllevar a desearla. Es adecuado que ella use ropas especiales durante los días de su impureza para que ambos puedan acordarse de que ella está menstrualmente impura. Después de muchos escrúpulos y objeciones, se le ha otorgado a la mujer el permiso para empolvarse, para pintarse, maquillarse con ropa de colores en el periodo de su menstruación. De modo que ella no parezca repulsiva de ninguna manera ante su esposo y extraña ante los demás como descuidado. Ella no puede servir una copa de vino para su esposo en presencia de este, ni traerla y depositarla sobre la mesa ante él, ni hacer la cama en su presencia, porque eso trae deseos. Sin embargo, todas estas cosas puede realizarles en la ausencia del esposo, aunque él sepa que ella las ha efectuado. Ella no puede verter agua para que él se lave las manos y el rostro, o para que se laven los pies, aunque el agua esté fría. No son señales de acercamiento y puede causar deseo. Así como no puede llenar la copa para él, del mismo modo, él no puede llenar la copa para ella. Además, él no puede enviarle a ella una copa de vino, si la copa fue especialmente reservada para ella. Aunque ante esta copa se haya pronunciado una bendición. Si su esposo se halla enfermo y no hay nadie más que ella para atenderlo, por supuesto que ella sí puede hacerlo, porque es una necesidad. Sin embargo, ella debe tener sumo cuidado de no ponerse en contacto directo con su cuerpo, pudiéndose únicamente por medio de algún objeto intermediario. Hasta puede ayudar a levantarse o acostarse y sostenerlo, pero no debe lavar el rostro, las manos o los pies, si no hay otra persona. Ni hacerle la cama en su presencia. Si la mujer está enferma, el esposo no puede atenderla, aunque no la toque. Esto en caso de extrema urgencia, cuando es imposible conseguir a otra persona que lo haga. Si el esposo es médico y no hay otro médico tan competente como él, este puede tomar el curso en tanto no lo haga por lujuria o por amor, tomándole la mano con cariño, etc. Todas estas leyes pertenecientes a la abstinencia de actos de intimidad también se aplican a los siete días blancos. Quiere decir, después de los siete días de purificación, después de que el flujo de sangre ha cesado y aún después si ella demora su inmersión. También esos días deben ser bajo las mismas leyes, los siete días limpios o los siete días blancos. Es costumbre que una mujer durante su periodo menstrual anterior a los siete días blancos no entre en una sinagoga y no reze. Pero en los días de gran solemnidad como Rosh Hashanah y Yom Kippur, vale decir, el primer día que se pronuncia la Selijot. Y además cuando grandes multitudes concurren a la sinagoga y ella quedaría muy afectada si no se le permitiría unirse a ellos, se le permite integrarse a los demás y orar. También le está permitido ir allí cuando su hijo o su hija se casa, por supuesto, cuando ha dado a luz y tiene que ir a la sinagoga, etc. Cuando ella lo sienta, puede ir. Por supuesto, puede besar el Sefer Torá, por ser todo. Y lo único tiene que guardar su recato con respecto a su esposo. Baruj Hashem Le Olam, Amen Be Amen.